2014 fue el año más caliente en la historia. El Galaxy S6 podría tener un nuevo lector de huellas digitales. Y diomedes y metastasis son un éxito en Twitter. Bienvenidos a Enter al Día. Según estudio revelado, el día de hoy, el 2014 habría sido el año más caliente en la historia, superando el 2010 y el 2008. ¿Usted qué piensa de eso, David? Yo creo que sí, fue uno de los años más calientes. Se usó mucho Tinder, Grindr, todas estas dos aplicaciones. Se pasaron de todo. Kim Kardashian salió desnudo en fotos. Fue un año muy caliente. 2014 estuvo lleno de cosas calientes. No estamos hablando de ese tipo de calientes, estamos hablando de la temperatura del planeta, que según estos estudios ha sido la más alta desde 1880. Eso quiere decir que 1879 pudo haber sido el año más caliente en la historia y nunca lo supimos. No tenía en Tinder. En otras noticias, al parecer el Galaxy S6 tendrá un sensor de huellas digitales que va a funcionar no deslizando el dedo como venía funcionando en las anteriores ediciones, pero solamente colocando el dedo como funciona en Touch ID o en teléfonos como el Huawei Ascent Mate 7. ¿Usted qué piensa? Lo tiene atrás y que es una cosa mucho más ergonómica y no sé por qué nadie se ha copiado eso todavía. Bueno, puede ser que lo hagan pronto, tal vez el Galaxy S6 lo tenga. Según eso, el Galaxy S6 tendría un botón de home mucho más grande y pues obviamente se utilizaría para lo mismo, que es desbloquear el celular, realizar compras y demás cosas. Y esa semana se estrenarán dos de las series más importantes de la televisión colombiana, Metástasis y Diomedes. Ambas generaron una gran reacción en Twitter, que fue 12.000 tweets para Diomedes y 10.000 tweets para Metástasis. ¿Usted qué opina de eso, David? Pues yo me pregunto, no me sorprende que Diomedes cause tanto revuelo en las redes sociales, su historia fue bastante polémica y de hecho me pregunto cómo van a ser en la novela para cubrir ciertas partes muy oscuras y pesadas de su vida. Probablemente en Enter.com vamos a estar pendientes de ambas series porque pues no podemos dejar de lado de que una es tremendamente popular y la otra es un remake de una serie aún mucho más popular, Breaking Bad. Y esto fue todo por hoy en Enter al Día, recuerden que vamos a estar muy pendientes de los premios Oscar, de los nuevos lanzamientos en videojuegos y todo lo que pasa en tecnología. Diomedesense y síganos en YouTube, Facebook, Twitter y en todas las redes sociales que tenemos y por supuesto no olviden vernos en Enter.com. Hasta pronto. No se olviden diomedesense. ¿No?